A nombre de los devotos del tío Procopio Castillo, el primo Eduardo Benito, el primo César Jiménez y el gran amigo Juan Carlos Rojas, que se encuentra en Alemania, no ha podido estar presente, y mi persona Richard Ingrid, hacemos presente la banda al mayor Romo Pelayo, por favor, y su esposa, señora Ticera, para que por favor entregamos la banda formalmente. Bueno, esperamos que esta fiesta sea de lo mejor, una voluntad de nosotros hacia ustedes, hacia el señor de Guamantando, y a todas las familias y paisanos, con la finalidad de que esta festividad, después de los años difíciles que nos ha tocado vivir a todos nosotros con la pandemia, nuevamente se va a realizar, y queremos darle ese realce que se merece con esta banda, tan festigiosa que ya todos lo conocemos, y de gran renombre. A todos, gracias, Copito, por su presencia, esperemos que todo salga bien y todo salga bonito. Pelayito. ¡Bravo!